Permítame que haga un elogio público a dos personas que encarnan las mejores cualidades de nuestro país, de nuestro gran país. El primero es un aragonés y el segundo es un catalán. El primero es un funcionario, es un servidor público, a quien ni siquiera conocía antes de esta terrible crisis y que fue además elegido y designado por otro gobierno, por otra administración. He podido tratar al doctor Simón en las horas más extremas, en los momentos más oscuros y siempre le he visto igual, como le han visto a diario el conjunto de españoles y españolas, entregado a su trabajo y entregado al bien común, pensando en el país más que en sí mismo, hasta cuando estuvo infectado por el mismo virus que combatía. Le he visto enlazar días y noches, trabajar hasta la extenuación, soportar estoicamente el desdén de los más ignorantes, las críticas más descabelladas. Como todos los españoles, le he visto explicarse una y otra vez, responder a todo tipo de dudas, de preguntas, reconocer con modestia como se tiene que hacer los límites del conocimiento científico del que disponemos, admitir en consecuencia con humildad nuestra indefensión en momentos duros. Nunca, nunca se ha dejado arrastrar por la provocación, ni una sola vez. El segundo elogio se refiere a un político, a un político que conocía ya antes de este trance, pero a quien he vuelto a descubrir nuevas y enormes cualidades en estos días tan límites que hemos vivido el conjunto de la sociedad española. Cuando nos hemos sobrepuesto a la peor crisis mundial en un siglo, vale la pena que no nos dejemos distraer por el griterío, tampoco por la provocación y que centremos toda nuestra atención y toda nuestra referencia en figuras como el doctor Simón, un servidor público y como el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Nos hacen simplemente mejores como sociedad y necesitaremos muchos comportamientos como los suyos, igual que necesitaremos muchos ejemplos como los de los profesionales sanitarios para acometer la reconstrucción, la recuperación económica y social que tenemos por delante.